De ayer bajó el sol en verano, en la luz está llegada el paisaje y busquen un beso. Y juntos seguimos nuestro viaje. Y desde aquel encuentro viajera soy a través de ti, a través del camino y del cielo, tu destino viajero y el sol. Y en el sol...